hola a todos les saluda reina de casa y familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes sean bienvenidos a mi canal ahora les traigo las ofertas de cbs para esta semana 5 8 al 5 14 así que tomen notas de las mejores ofertas que habrá aquí en cbs vamos a tener el jabón ajax a 77 centavos cada uno si necesita comprar este jabón está muy buen precio y también vamos a tener en oferta el detergente extra estos estarán a 2 por 3 dólares para el detergente extra vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de dos este cupón sale este domingo 5 8 en el smart source el total a pagar serían 2 dólares después del cupón al final nos saldrá un dólar cada uno van a estar en oferta el shampoo l'oreal estos estarán a 2 por 8 y en la compra de dos nos regresan 4 dólares en un extra box para el l'oreal vamos a usar dos cupones de un dólar este cupón es imprimido el total a pagar serían 6 dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá un dólar cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de un dólar y pueden pasar aquí a mi página casi familia tv puntocom para que lo impriman y también vamos a tener en oferta el jabón soft swap estos estarán a 1 88 y en la compra de uno nos regresa un dólar en un extra box así que esto nos saldrá 88 centavos después del extra box esto es límite de dos por tarjeta el galón de leche va a estar en oferta 329 y en la compra de uno nos regresa un dólar en un extra box esto es límite de dos veces por tarjeta así que esto nos saldrá a 229 después del extra box van a estar en oferta estos productos eucerin o el aquapor estos estarán compra 20 y le regresan 10 dólares en un extra box estos estarán a 579 y vamos a comprar 4 va a ser un total de 23 dólares con 16 centavos vamos a usar 4 cupones de 3 dólares este cupón es imprimido el total a pagar sería 11 dólares con 16 centavos después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 29 centavos cada uno y esto es límite de una vez por tarjeta este es el cupón de 3 dólares que vamos a imprimir y lo pueden imprimir aquí en casifamiliatv.com para imprimir estos cupones nada más le tiene que dar clic aquí donde está el cupón o también le puede dar clic aquí donde está marcado de verde el jabón dial van a estar en oferta a 2 por 4 dólares y viene un cupón de un dólar en la compra de 2 así que esto nos saldrá a 150 cada uno para el jabón dial vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 2 que sale este domingo 58 en el red plum el total a pagar serían 3 dólares al final nos sale a 150 cada uno después del cupón y también van a estar en oferta esta espuma para afeitar estos estarán a 2 99 para esta espuma para afeitar vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 4 17 en el smart source después del cupón nos saldrá a 1 99 al final nos saldrá a 1 99 este es el cupón de un dólar que vamos a usar que salió el 4 17 en el smart source y esto expira 58 16 y también saldrá un cupón de un dólar este domingo 58 en el smart source van a estar en oferta el shampoo garnier estos estarán a 3 dólares cada uno y si compramos 9 nos regresan 3 dólares en un extra box esto es límite de una vez por tarjeta así que vamos a comprar 3 estos estarán a 3 por 9 y vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 2 que salió el 4 24 en el red plum y también vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 1 que salió el 4 24 en el red plum el total a pagar serían 5 dólares después de los cupones y reciben 3 dólares en un extra box al final nos saldrá 67 centavos cada uno esto es límite de una vez por tarjeta estos son los cupones que vamos a usar que salieron el 4 29 en el red plum y en esta oferta de los productos garnier también podemos comprar los stylers si usted no quiere comprar el shampoo puede comprar los stylers usted compra 9 dólares y le regresan 3 dólares en un extra box aquí vamos a comprar 3 porque estarían a 3 dólares cada uno y recuerden que esto nada más se puede hacer una vez por tarjeta ya sea que compre el shampoo o compre los stylers estos estarán a 3 por 9 y vamos a usar 3 cupones de 2 dólares este cupón es imprimido el total a pagar serían 3 dólares después de los cupones y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá totalmente gratis límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar y es imprimido de 2 dólares y también tenemos este cupón de 2 dólares que salió en el periódico 4 24 en el red plum y también van a estar en oferta los productos suave estos estarán a 2 por 6 y si compra 12 le regresan 4 dólares en un extra box van a estar en oferta estos desodorantes michum estos estarán a 2 99 viene un cupón de un dólar así que esto nos saldrá a 1 99 después del cupón vamos a tener en oferta el scope estos estarán compra uno y le regresan 3 dólares en un extra box esto es límite de dos veces por tarjeta estos estarán a 4 79 y vamos a usar un cupón de 75 centavos este cupón es imprimido el total al apagar serían 4 dólares con 4 centavos después del cupón y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá a un dólar con cuatro centavos límite dos veces por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de 75 centavos vamos a tener en oferta estos productos que están aquí compra 30 y le regresan 10 aquí vamos a comprar los pampers estos estarán a 8 99 cada uno pero vamos a comprar los calzoncitos pampers en esta oferta vamos a comprar cuatro paquetes de calzoncitos de pampers estos estarán a 8 99 por 4 serían 35 96 vamos a usar cuatro cupones de dos dólares este cupón es imprimido el total a pagar serían 27 dólares con 96 centavos después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 4 49 cada uno esto es límite de una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de dos dólares de descuento vamos a tener en oferta el typos o el gain estos estarán a 4 94 cada uno así que vamos a comprar cualquiera de estos para esto vamos a usar un cupón de dos dólares que salió el 5 1 en el png el total a pagar serían 2 94 después del cupón al final nos saldrá 2 94 cada uno este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares y salió 5 1 en el png y también vamos a tener esta oferta si compra 10 le regresan 3 usted puede comprar lo que guste y también vamos a tener en oferta estos dulces troji estos estarán a 2 dólares y en la compra de 1 nos regresan 2 dólares en un extra box así que esto nos saldrá completamente gratis después del extra box y esto es límite de una vez por tarjeta y también van a estar en oferta estas galletas que están aquí van a estar a 3 por 9 y en la compra de 3 nos regresan 3 dólares en un extra box van a estar en oferta los chocolates m&m estos estarán a 2 por 6 y la máquina roja nos dará un cupón de 2 dólares en la compra de 2 y también viene un cupón de 1 dólar en la compra de 2 estos cupones lo dará en la misma semana cuando empieza la oferta también van a estar en oferta la soda ya sea la pepsi o el doctor peppers estos estarán a 99 centavos y la máquina roja nos dará un cupón de 24 centavos así que esto nos saldrá a 75 centavos después del cupón vamos a tener en oferta estos productos colgate estos estarán a 3 49 y en la compra de 1 nos regresan 2 dólares en un extra box aquí vamos a comprar la pasta colgate total para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares que salió el 5 a 1 en el smart source el total a pagar sería 1 49 después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá totalmente gratis y con una ganancia de 51 centavos esto es límite de dos veces por tarjeta este es el cupón de 2 dólares que vamos a usar y salió 5 a 1 en el smart source 1 y también van a estar en oferta estos productos que están aquí van a estar en la compra de 20 nos regresan 5 aquí vamos a comprar el papel de baño charming estos estarán a 5 99 cada uno vamos a comprar 4 estos estarán a 5 99 por 4 serían 23 dólares con 96 centavos vamos a usar 2 cupones de 1 dólar en la compra de 2 que salió el 5 a 1 en el P&G el total a pagar sería 21 96 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 4 24 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 1 dólar en la compra de 2 y salió el 5 1 en el P&G y para ver más ofertas durante la semana de CVS pueden pasar aquí a mi página casifamiliatv.com le dan aquí en oferta del día pueden ir a CVS, Walgreens, Kroger y Raire en Kroger tenemos la segunda semana de las ofertas hay buenas ofertas en Kroger en el mega evento así que aprovechen a visitar aquí en mi página casifamiliatv.com para que usted vea que ofertas hay también ya tenemos los cupones los libritos de cupones que salen cada semana este domingo 5-8 vienen dos libritos el Red Plum y el Smart Source así que las invito a que nos visiten aquí en casifamiliatv.com para que usted vea que cupones vienen este fin de semana y bueno así que eso es todo y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau